De vuelta, vamos a dar inicio al foro técnico de LACNIC. Este es un espacio de intercambio y discusión de la comunidad de Latinoamérica y el Caribe sobre tecnologías de Internet e implementaciones técnicas. El comité de programa del FTL está integrado por Wesley Correa, Pablo Cuello, Jorge Villa por la comunidad de LACNIC y Carlos Martínez, Mariela Rocha y Guillermo Cisileo por parte del staff de LACNIC. Entonces, ahora en estos momentos le voy a dar la palabra a Carlos Martínez, gerente de tecnología de LACNIC, quien es miembro del comité del programa de FTL. Bienvenido, Carlitos. Adelante. Gracias, Sandra. Bienvenidos a todos. Gracias por acompañarnos en otro evento de LACNIC. Es un gusto para nosotros estar acá en Mérida y es un gusto también poderles traer lo que creo yo va a ser un programa muy interesante de contenido técnico. Yo no voy a quitarles mucho tiempo. Mi única intención es contarles un poco qué es esto del FTL a lo que le llamamos el foro técnico de LACNIC. El foro técnico de LACNIC es un nombre que le pusimos al espacio dedicado durante la semana del evento de LACNIC a tener presentaciones de contenido técnico que permitan de alguna manera compartir experiencias y trabajos que se hacen en la región y también de fuera de la región con nuestra comunidad. Estas son las ediciones anteriores. Empezamos en 2018 en la ciudad de Panamá. Seguimos en Punta Cana. Después, bueno, vinieron esos dos años infames, por decir algo, que tuvimos que hacerlo virtual. Y volvimos a hacer FTL en Cali en mayo del año pasado. ¿Cuál es un poco la visión del espacio de intercambio técnico del foro técnico de LACNIC? Ustedes saben que LACNIC tiene una relación muy cercana con otro grupo, que es LACNO, que es el grupo de operadores de red de América Latina y del Caribe, que también tiene un espacio de intercambio técnico que ocurre en el evento de octubre. De hecho, ya los invito para los que quieran presentar algún trabajo, que estén atentos que cuando termine esta semana seguramente vamos a estar sacando el llamado a trabajos para el evento de LACNIC. Ese evento se decide por un llamado a trabajos. El FTL también tiene un llamado a trabajos, pero para ser un poco diferente y para crear un espacio que complemente a LACNIC, establecimos la posibilidad de no solo tener un llamado a trabajos, sino también tener presentaciones invitadas y presentaciones, y esta es una de las cosas que a mí más entusiasmo me genera del FTL, es lo que le llamamos nuevas figuras. Es decir, nuevas figuras que no tienen por qué ser necesariamente jóvenes, sino nuevas en la comunidad de LACNIC, como va a ser, por ejemplo, las presentaciones vinculadas a los trabajos de información que comentó Laura en su presentación anterior. Y sí, a veces por ahí queremos también traer gente genuinamente más nueva en lo que es el trabajo técnico en la comunidad. La estructura que tiene el FTL se parece, tratamos de asimilarlo a lo que es una conferencia académica sin ser una conferencia académica, pero el flujo de trabajo se parece. Tenemos un comité de programa, que son los nombres que presentó Sandra, que tenemos a Jorge, que creo que lo vi por ahí. Ahí va, si pueden saluden, Jorge, parate. Ahí va, Jorge Villa, de Cuba. Es el representante del ACNOG en el FTL, designado por el directorio de LACNIC. Después tenemos a Wesley Correa y a Juan Pablo Cuello, de Brasil y de Uruguay, respectivamente, que no sé si están, pero si están, saluden. Ahí va, Juan Pablo, a Wesley Novello. Pero ya lo van a ver por ahí durante la semana. Y cuatro personas del staff de LACNIC, que somos Carlos, yo, Guillermo, Mariela y Ernesto, que están por ahí. Los trabajos, en realidad, justamente como queremos atraer contenido nuevo, que por ahí se nos escapa a los trabajos que nosotros podemos evaluar técnicamente, creamos un pool de evaluadores que no forma parte del comité, pero nos aporta, de alguna manera, conocimiento en áreas que por ahí nosotros no las tenemos. Es un poco de manera consistente con lo que ha sido el tamaño de este evento. Este evento para los estándares de LACNIC es un evento bastante grande. No es el más grande, pero es uno de los más grandes que hemos tenido en mucho tiempo. El FTL 2023 también fue de los que más trabajos recibió, de más propuestas de trabajo. Recibimos 50 intenciones de presentar, de las cuales, en función de la realimentación de los evaluadores, aceptamos 17. Acá hay otras restricciones también, el tiempo disponible, etcétera, etcétera. Y el llamado 2023 fue bastante competitivo. O sea, que los trabajos que fueron aceptados, doble felicitaciones para ellos. Todos los trabajos eran interesantes, así que los invito a seguir participando, ya sea en FTL o en LACNO. Ahí tienen una grafiquita, como buenos ingenieros que somos y nos gustan los números. Tuvimos unos cuantos trabajos de México, que tiene sentido porque son la gente local. Y de algunos otros países de la región tiene una distribución interesante. No los puedo nombrar a todos, pero les quiero mandar un enorme agradecimiento a nuestro pool de evaluadores. También ahí tienen una distribución de países, de dónde vienen ellos. Realmente el trabajo de ellos es súper importante porque nos permite no solo agregar conocimientos que por ahí dentro del staff no tenemos, sino que también nos agrega como otra visión. Una visión más, quizás, desde otro punto de vista que podemos tener nosotros, que estamos quizás muy metidos en lo que es la organización del evento. ¿Qué vamos a tener hoy? Un poco los temas clásicos. Vamos a tener muchas cuestiones de seguridad, que también coherente con la apertura del día de hoy. Vamos a hablar de hiperversión 6, vamos a hablar de enrutamiento. Y también vamos a tener cinco presentaciones de trabajos de investigación que surgieron en el marco del proyecto que comentó Laura en su presentación anterior. En esta iniciativa de colaboración con las universidades que venimos llevando adelante en LACNO y desde hace ya dos años, va a ser dos años. Y ahí va a haber una presentación de una de las mujeres mentoreadas en el programa de IT Women que pudo terminar su trabajo y va a estar acá presentando y compartiendo con nosotros. Así que, bueno, esa fue mi presentación. No sé si hay alguna pregunta. Por favor, hágamela. Y si no, los voy a dejar con el primer bloque del FTL que va a estar la moderación a cargo de Mariela y Guillermo. Muchas gracias, gente. Gracias, Carlos. Bueno, buenos días a todos. Muy bienvenidos también a todos los que están remotos. Vamos a llamar a la primera presentación del foro técnico de LACNIC. que se llama Una Internet Fragmentada está más cerca.